Hola, mi nombre es Sara de Jesús, soy de Guatemala. Desde pequeña he tenido un sueño, es cantar. Hoy estoy cumpliendo parte de este gran sueño. Escribí una canción que va como tema Nada te detendrá. Quiero compartir esta canción con todos ustedes y en especial con todos los padrinos de Children International. Tú que no puedes cumplir, has sido fuerte ante debilidad y demuestras el valor que hay en ti. Tú que buscas tus sueños, tú que logras, no alcanzas las metas que ya cumpliste, los sueños que ya lograste. Nada te detendrá. Sueña por siempre, sueña con fe y cuando despiertes, todo será tu vida. Tú que buscas tus sueños, tú que logras, no alcanzas las metas que ya cumpliste. Las metas que ya cumpliste, los sueños que ya lograste. Nada te detendrá. La 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 la... Nada te vendrá Nada te vendrá